Mi corrido empieza así, permítamelo cantar Se lo compuse a un amigo, de los que poquitos hay Así lo afirman sus hechos, por Guerrero y Michoacán Sus hazañas y aventuras, donde quiera se han oído Su R15 y su pistola, son sus más fieles amigos Ellos le cuidan la vida, y le quitan enemigos A ese jefe policiaco, le temen la delincuencia Regaladas y operativos, disminuyen la violencia Ha creado fama y conciencia, su astucia y sus agallas El gobierno lo ha premiado, Rafael Álvarez se llama Las mujeres y mariachis, son sus pasiones más grandes Críadeo de buenos gallos, trae descendencia en su sangre Hijo de tigre pintito, decía un refrán de mi padre Humanidad, sencillez, ha trascendido en los pobres Gente de bastante estima, ha cultivado este hombre No le gusta buscar broncas, pero no se les esconde Si lo quieren conocer, vayan para Paxingán Esa tierra de valientes, al mundo lo vio llegar El jefe le dicen todos, Álvarez su apelativo En la historia policiaca, su nombre quedó ya escrito